El Papa fue recibido entre aplausos cuando se reunió en audiencia con el equipo de fútbol de Vigo con motivo de su centenario. Entre los presentes se encontraba el presidente Carlos Mourinho. Durante el encuentro el Papa mostró su cariño a los colores del equipo que le recuerdan a su patria. El encontrarme con un club gallego es para mí algo que evoca tantas experiencias que como argentino vivía en mi propia carne. Si se han dado cuenta sus colores son los de la Virgen Inmaculada y también los de la camiseta argentina, casi como si nuestra madre se hubiese querido engarzar entre las dos orillas de este gran océano que más que separarnos nos ha unido para que no lo olvidemos. El Papa también señaló otro elemento de la identidad del equipo, la Cruz de Santiago. Tanto en el estadio como en la vida, vuestras armas como en la Cruz de Santiago que los preside son esos pequeños gestos a los que a veces nos damos importancia. Es vencer desde la humildad, trabajar en equipo sin confiarse en las propias fuerzas, comprendiendo que la victoria es de todos. La plantilla regaló una placa conmemorativa al pontífice en la que le llamaban un ejemplo de bondad y rectitud.